Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero presentar Un nuevo sorteo que vamos a realizar conjuntamente Android 6 y Motorola España En este caso vamos a sortear El flamante Moto E 2015 Un terminal del que todo el mundo está hablando Un terminal que es imbatible en cuanto a especificaciones técnicas O sea en cuanto a calidad, relación calidad-precio Un terminal que vamos a poder conseguir por tan solo 129 euros Y cuenta con un procesador Snapdragon 410 Un procesador con tecnología de 64 bits Y quad core a 1,2 GHz 1 GB de memoria RAM Y bueno una buena, una pasable cámara delantera y cámara trasera Un terminal que cuenta con la ultimísima versión de Android Y las prometidas actualizaciones automáticas A nuevas versiones de Android Que nos ofrece Motorola en su increíble política de actualizaciones Bien, para poder participar en este sorteo Vamos a tener que cumplir simplemente 3 requisitos El primer requisito es hacerte suscriptor del canal de Youtube de Android 6 Os vamos a dejar en la descripción del vídeo Un enlace al post, al artículo publicado en Android 6 Donde se os va a facilitar estos 3 pasos El primero, como os digo, ser seguidores O sea, suscribiros al canal de Youtube de Android 6 Donde vais a poder estar tanto de las últimas reviews de terminales De aplicaciones recomendadas Y de un montón de cosas Como por ejemplo, este sorteo del nuevo Moto E 2015 Su versión 4G El segundo requisito es hacerse seguidor del Twitter de Motorola España Que también vamos a dejar un cómodo botón para que cumpláis el requisito Y por último, compartir o hastear el hashtag Quiero el Moto E 2015 Que sortean Arroba Android 6 Y Arroba Motorola S Simplemente, con estos 3 requisitos Ya vais a poder participar en el sorteo de ámbito nacional Para conseguir este nuevo Motorola Moto E 2015 El sorteo solo va a poder ser de ámbito nacional Como digo, o sea Residentes en la península, Baleares y las Islas Canarias Todo el que no cumpla estos 3 requisitos Más la residencia en península, Baleares o Islas Canarias Podrá participar en el sorteo Solo los que cumplan estos requisitos Y bien, bueno Desearle suerte a todos Y decirle que el concurso o el sorteo Comenzará con la publicación de este vídeo Y el correspondiente post en Android 6 Y terminará el próximo domingo 23 de marzo A las 12 de la noche Durante el lunes 24 de marzo Se dará a conocer el ganador Que vamos a sacar como siempre Mediante random.org Una vez tengamos al ganador Nos pondremos en contacto con él Y tendrá que devolvernos el mensaje Confirmando que es el ganador Que ha recibido nuestro mensaje Una vez no lo confirme Actualizaremos el post Y lo anunciaremos a través de las diferentes redes sociales De Android 6 como Facebook, Twitter y Google Plus Y una actualización en el post del concurso Poniendo el post como finalizado Y dando el nombre del ganador Ya os digo que el ganador tendrá que responder Al correo que Android 6 le enviará Para confirmar que es el ganador Tendrá 12 horas de plazo para contestar Si a las 12 horas no ha contestado al mensaje de Android 6 Pues se procederá a sacar otro candidato Otro ganador Que cumpla con los requisitos aquí mencionados Que lo voy a repetir por última vez Ser suscriptor O sea, estar suscrito al canal de Youtube de Android 6 Segunda condición Ser seguidor del Twitter de Motorola España Que es arroba Motorola es Y la última condición es Hastear o compartir el hashtag Quiero el Moto E 2015 Que sortean Android 6 y Motorola España ¡Suscríbete al canal!